Sebastián Avela, felicitaciones, victoria en la Copa Master, en esta nueva fecha del Top Race V6 aquí en el Vichicum. La verdad que contento, contento por el ritmo del auto. Toda la carrera es 51 y pico, 52-0. Es el ritmo de clasificación, así que hice una carrera en mi ritmo de clasificación y sabía que la estrategia era parar rápido para no tener tráfico y buscábamos no tener tráfico para poder andar rápido y eso es lo que hicimos. ¿Qué pasó sobre el final? Caja, caja sobre el final, mucha fatiga, mucho calor, muchas vueltas. Pero bueno, lo importante es que el auto anduvo muy, muy bien. ¿Valió la pena igual? ¿Te llevas el trofeo del ganador? Sí, la verdad contento, contento y no sé cómo tenemos en el campeonato ahora. Se define, hay que esperar y hay que hacer números, tal vez se da el campeonato para Justosi, hay que esperar, así que seguramente vas a tratar de conseguir un buen resultado en la última carrera de Concepción de Uruguay. Sí, vamos a tratar de hacer una carrera de menos a más para poder mejorar, como hicimos todo el fin de semana.